hola buenas tardes cómo estás yo soy norma maldonado de petit canel y hoy vamos a hacer un proyecto bien lindo que te va a encantar te voy a explicar qué materiales necesitas de inicio para empezar a hacer proyectos de quilt que te gusten y así no tengas que batallar en hacer los proyectos que te muestro en mi canal suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo que es cada semana y entonces te mantienes informada de todos los proyectos que estamos haciendo y los vas a poder hacer entonces empiezo a explicarte paso por paso para que tomes nota primero que nada tú necesitas una tabla de trabajo esta tabla es como una tabla plástica donde tú vas a usar tus cortadoras mira y no corta es como un plástico sí y regresa a su figura normal la mía está en pulgadas tú la puedes hacer en centímetros pero el mercado de quilt es muy de pulgadas entonces si quieres hacerte una de pulgadas al principio te va a costar trabajo pero te vas a habituar a las medidas no es difícil de cualquier forma puedes convertir todas las medidas que se te dan en pulgadas a centímetros si ya tienes una tabla de estas si tú te quieres hacer de una tabla más chiquita hay y no porque no tienes espacio hay unas más chiquitas que estas que miden nada más un cuarto de yarda entonces te puedes hacer de ella yo te recomiendo esta grande porque la vas a usar siempre que entonces la chiquita a veces se te va a complicar porque cuando partes telas o cortas telas no te caben y se te complica un poco pero si quieres una chica la puedes comprar que la siguiente cosa que tienes que tener son reglas mira hay reglas de todos tamaños en el mercado y si quieres te las puedes comprar todas y son magníficas sin embargo para empezar si no quieres hacerte de todas las reglas de inicio porque no sabes si lo vas a hacer por mucho tiempo puedes hacerte de tres yo te recomiendo primero que nada comprarte una regla de 24 pulgadas por 6 esta es muy fácil de usar y muy común porque generalmente cuando tú compras tus telas vienen de 24 pulgadas las telas de colección entonces es más fácil cortarlas desde un inicio y medirlas entonces te recomiendo esta regla esta regla es más chica es de 12 por 6 también te la recomiendo puedes no puedes cortar todas tus telas pero es más manejable cuando compras proyectos más chicos o estás cortando tus piezas más chicas y no tienes que manejar la regla grande esta chiquita es por ejemplo cuando tienes que estar en la máquina de coser y necesitas medir ángulos y no te quieres mover y no quieres traer una regla grande junto con tu máquina puedes usar esta esta mide 4 y medio por 4 y medio es bien recomendable yo tengo la marca olfa hay omni grid hay artesa puedes comprar cualquier marca yo las compré por amazon y mientras a ti se te acomode nada más familiarízate con ellas y asegúrate de contar tus pulgadas cuando vayas a cortar para que te vayas familiarizando con tus medidas mira hay unas que traen los puntitos para no derrapar yo está por ejemplo me derrapaba mucho y lo que hice fue le puse diurex si mira cinta de diurex se la pegué por toda la regla y la cubrí y con eso ya no se me deslizan mis telas para que se me muevan a la hora de cortar son es muy fácil de hacer y le puedes poner los puntitos antideslizantes o le puedes poner este diurex ok ahora segundo qué tipo de telas vas a manejar mira en el quilt generalmente se usan algodones y la gran mayoría de los diseñadores y no es que todos los diseñadores para quilt y patchwork hacen sus diseños en telas de algodón porque porque son más frescas son más duraderas son hipoalergénicas y no se mueven tanto como el poliéster respira entonces yo te recomiendo si vas a comprar por ejemplo telas de algodón para el frente ponle tela de algodón atrás si vas a cortar tus blogs con puras cuadritos de algodón ponle tela de algodón a otras ahora si decides y dices es que en mi en el lugar donde yo vivo solamente hay telas como en medio de poliéster o con contenido de poliéster muy bien lava tus telas de algodón antes de usarlas luego las las doblas y las guardas llado ya lavadas para que no te vayan a encoger de forma diferente que el poliéster entonces si tú cosas es un cuadrito de poliéster y un cuadrito de algodón y este encoge y este no entonces no se te mueven también las vas a colchar y eso te ayuda pero así ya no te encogen diferente siempre trata de usar el mismo contenido de algodón en todas tus piezas para que no se te deformen después de lavarlas si puedes comprar tus telas en cualquier lugar de telas solamente solicita que sean de algodón y busca siempre hay y puedes encontrar diferentes diseños también te puedes meter a amazon oa tu sitio local donde vendan telas y ahí puedes escoger las colecciones que tú quieras también escogen neutros mira por ejemplo este blanco yo lo escogí de neutro con estos puedo escoger un neutro en gris y entonces así voy combinando mis telas con un neutro entonces cuando veas un patrón de algún bloque siempre usan algún color neutro o mezclan diferentes telas pero con diferentes diseños para que no se mezclen tanto por ejemplo este es oscuro y este es claro sí entonces te recomiendo este tipo de telas tercero los rellenos puedes utilizar tu relleno de algodón este yo lo compro por amazon si escoge tu relleno de algodón para que cuando encoja este encoja igual que tus telas y así se hace como se se arruga después de lavarse y se ve muy bonito es un algodón perforado si necesitas que te envíe el link de amazon para comprarlo con mucho gusto lo hago ok habrá tijeras tú vas a necesitar unas telas unas tijeras grandes y unas telas chiquitas y tijeras chiquitas estas tijeras las usas para los hilos y para limpiar tus piezas y estas grandes para tus telas también asegúrate de tener unas tijeras que no sean de tela para tus zippers para tus patrones para todo lo que no sea telas nunca uses una tijera de tela y una con papel o una tijera de papel con tela para que no las arruines úsalas está para telas está para papel o si perso cualquier otra cosa y está para tus hijos que es estas tres tijeras tu descocedor no te hagas ni de uno ni de dos hasta como de tres o cuatro porque siempre vas a tener que descocer y son muy útiles siempre tenlos a la mano tu hilo mira yo compro este gutter man esta es la marca que yo compro es la marca gutter man aunque sea de poliéster esta marca es muy buena y no perjudica el movimiento de las telas cuando encogen se ve muy bien es muy duro cuando tú quieras probar o muy fuerte es muy resistente y muy fuerte cuando tú quieras probar un hilo cortas un pedazo te lo amarras en los dedos de un lado y del otro y tratas de romperlo mira este está súper fuerte este yo he hecho cuelts de 20 años y no les pasa nada si es bien bien difícil de romper si tú no tienes localmente esta marca busca una marca y pruébala hay unas mira traigo un hilo que no sea gutter man mira yo aquí tengo un hilo blanco que es de dortak sí entonces si yo lo quiero probar también lo mezclo te fijas qué fácil se rompe si mira así se te va a romper si mira el gutter man mira mis dedos como están marcados te fijas la fuerza que les estoy aplicando si me escoge un tel un hilo bien firme si lo puedes llegar a romper pero te lastimas ok entonces escoge un hilo que te convenza y siempre que uses un hilo úsalo arriba y abajo igual en la bobina si de tu máquina y arriba porque porque si usas este abajo en la bobina y este arriba se van a desajustar y no van a coser al mismo tiempo porque este tiene otra densidad y lo va a jalar la máquina de diferentes a diferente velocidad y no te va a coser bien y vas a decir por qué no coser bien la máquina porque no tiene los mismos hilos arriba y abajo entonces si decides usar otro úsalo pero úsalo arriba y abajo ten cuidado con eso ok entonces estos son los hilos ahora yo recomiendo siempre ten uno off white o sea como semi blanco pero no beige ok para que cosas todas tus costuras a menos de que estés usando costuras negras pues cambias el hilo ok para colchar también puedes cambiar tu hilo y usar diferentes colores es muy padre ok ahora otro alfileres alfileres vas a usar de hay miles que de bolita de plástico de bolita esta de estrellitas hay unos de ojales todos son iguales mientras tengan la punta y te sirvan no hay problema puedes usar los más finos mira estos que son de botón hay de miles diseños y cualquiera te sirve ok un alfiletero para ponerlos y lo siempre a la mano que tu cortadora esta cortadora yo tengo esta marca que es clover también me gusta mucho la cortadora olfa es muy buena yo te recomiendo hay de diferentes medidas yo te recomiendo de la de 45 milímetros si vienen sus navajas aparte yo tengo navajas que usas bastante tiempo no te compres la afiladora no te la recomiendo porque luego las telas no te las corta bien con estas tienes que tener muy cuidado mucho cuidado porque son bien filosas y hay unas que vienen juntas mira por ejemplo está bien es sola y no es no es difícil de manejar sí sin embargo hay unas que vienen apiladas estas vienen de 15 en 15 sí y entonces vienen apiladas y tienen aceite en el centro para despegarlas te recomiendo calienta las un poco ten cuidado de no frotarlas porque te vas a cortar los dedos y luego la empujas sin usar tus dedos adelante nada más la empujas con tu dedo y la vas sacando poco a poco estas son bien filosas asegúrate de que cada vez que tú uses tu cortadora cortas y cierras cortas y cierres si eres estás iniciando hay unas que nada más cortan cuando aprietas y cuando las sueltas se cierran o hay otras que también son muy padres que cuando empujas cortan porque empujas el plástico de protección y sale la navaja y ya no las tienes que abrir y cerrar yo me manejo con estas como tú te organizes está bien pero ten cuidado porque son navajas con un filo muy fuerte y te puedes cortar tus agujas mira yo las compro de 90 14 esta es la medida universal no es ni muy gruesa ni muy delgada las 90 14 son muy buenas para cult y aguanta muy bien también hilo de algodón si si estás cosiendo con un hilo muy delgadito o telas más delgaditas puedes usar otro tipo de aguja pero para algodón el 90 14 yo te recomiendo cambiarlas después de cada cult para que siempre tengan el filo porque porque va tienes que cuidar a tu máquina para que no esté presionándose muy fuerte y forzando su motor para atravesar las telas acuérdate que en el cult usamos tres telas sí para acolchar y aparte a la hora de hacer nuestros blogs cosemos nuestras telas vas a comprar agujas yo las tengo de hojal grande para no batallar en enhebrar las son muy buenas puedes comprar cualquier marca que te convenga es igual que ahora seguritos para acolchar cada vez que tú vas a acolchar una pieza tienes que usar seguritos mira yo tengo varios tamaños de seguritos mira tengo estos chiquitos tengo estos chiquitos son de una pulgada y media tengo estos grandes y tengo estos grandes como te puedes dar cuenta todos son curvos te recomiendo que sean curvos no uses los rectos porque vas a batallar mucho yo uso más estos estos son muy buenos también me gustan mucho pero estos no me gustan porque tienen el alambre muy grueso mira si te fijas el alambre de este es mucho más grueso que el alambre de este y le dejan hoyo a la tela y no me gusta estos son muy padres y me gustan mucho también pero mis preferidos son estos como pancita te los recomiendo hasta como de 400 yo tengo 15 años con mis seguros de repente se me pegan algunos de mis alumnas pero tengo 15 años que no he comprado y si los cuidas te duran muchos años así que ni te preocupes y no son caros yo los compré por amazon ok tu cinta de medir para que midas esta si te la recomiendo en pulgadas y centímetros por si estás familiarizada tú con centímetros este lápiz es muy bueno puedes comprar diferentes estos son para pintar en tela y se borra con la plancha hay otros que se borran con agua te recomiendo de estos para que te guíes estos son muy buenos para marcar tus costuras o por ejemplo hacer tus diseños de quiz y seguirlos entonces no batallas luego planchas se borran y tú ya tienes tu tu marca digo tu puntada hecha muy linda que ahora pies de máquina tú vas a usar tu pie normal de costura si tienes tu máquina de coser mira y estos son para colchar hay dos tipos de pie para colchar este es el pie de manos libres este es muy padre porque cuando lo usas tú bajas los dientes de tu máquina si no se le bajan los dientes a tu máquina tienen una plaquita encima y se la pones para que no haga presión cuando la mueves y que puedas mover tus telas entonces ésta se atora en el tornillo de la aguja y cuando sube la aguja este sube entonces sube la aguja y tú vas moviendo tu tela y baja y mete presión y la aguja baja entonces para eso es para que la aguja lo vayan moviendo y este es en línea recta en línea recta cuando tú acolchas tú no vas a bajar los dientes de tu máquina tú los vas a dejar arriba entonces el pie sube cuando la aguja sube y éste cuando la aguja sube baja para atorarse con los pies de la máquina de abajo y entonces jala la tela de arriba igual que la tela de abajo y al mismo tiempo entonces lo presiona y la la aguja entra y luego la suelta y camina y así va trabajando y éste también se atora con la aguja con el tornillo de la aguja a veces tus máquinas traen los pies diferentes mi máquina usa este que trabaja igual mira aquí están los dientitos sí y con mi aguja te fijas cómo hace el muelleo con los pies de abajo te fijas y éste también hace el muelleo con la aguja es igual no todos los pies son iguales pero si hacen el mismo trabajo y lo hacen con muelleo entonces básicamente estos son todos los materiales que tú necesitas para empezar a hacer un proyecto de culto hazte de ellos y empieza a hacerlo si tienes alguna duda no dudes en enviarme tus mensajes y con mucho gusto te los contesto suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo y te van a gustar mucho entonces este fue un proyecto más de norma maldonado para petit canal nos vemos la próxima clase